Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Bania Díaz, agente de Real Estate aquí en el estado de Connecticut. Especialmente cubro las áreas de New Haven y Fairfield County. Si es que conocen a alguien que está interesado en comprar o vender alguna propiedad, no duden en comunicarse conmigo, contactarme al número que va a aparecer en la descripción o correo electrónico también. Me pueden llamar o dejar un mensaje de texto, cualquiera de los dos va a funcionar. Bueno, si uno de tus metas o uno de tus objetivos para este nuevo año es comprar una casa, te sugiero que puedas quedarte a mirar este video en el que vamos a hablar de un tema bastante importante. Es acerca de la preaprobación a un préstamo hipotecario o lo que conocemos como mortgage en inglés. En el siguiente video vamos a hablar acerca de qué es una preaprobación, por qué es importante y qué se necesita para tener una preaprobación. Así que acompáñame a ver el siguiente video. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una preaprobación de un préstamo hipotecario o preaprobación de un mortgage? La preaprobación a un mortgage o un préstamo hipotecario es una carta que te emite el banco, la entidad financiera, en la que refleja el monto por el que tú podrías salir aprobado para poder comprar una casa. Va a indicar específicamente por cuánto tú vas a poder preaprobar y eso a mí como realtor me ayuda a tener una idea de qué propiedad yo puedo ir buscando o en qué áreas o de cuántas habitaciones. Me va a servir de guía para poder orientarte en la búsqueda de una casa. Además, es importante porque esto va a ayudar a que tú puedas poner una oferta, una oferta seria. Además, la carta de preaprobación o la preaprobación de un banco es el primer paso que se necesita en la búsqueda de una casa. A menos que vayas a comprarlo al 100% cash que vayas a pagar, que tienes todo el dinero, ok, bastante sencillo. Una vez que tú tienes la carta de preaprobación y ya empiezas a ver casas, vas a ver una casa que te va a gustar o tal vez varias casas que te van a gustar. Entonces, con esta carta tú tienes ya una propuesta. Puedes poner una oferta seria y ya no vas a perder tiempo. Como algunas personas dicen, no, primero quiero ver las casas y luego recién voy a hacer mi preaprobación. Y las cosas honestamente no funcionan de esa manera. Tú tienes que tener primero tu preaprobación que te dura unos 60 días aproximadamente. Y en ese periodo de tiempo encontrar la casa que deseas y con eso poner una oferta seria. ¿Qué necesito yo para poder tener una carta de preaprobación? Obviamente puedes ir y consultarlo con el banco que tú tengas más confianza o puedes comunicarte conmigo y te puedo orientar con algunos bancos. ¿Y el banco qué te va a pedir? Hay dos tipos de preaprobación. Para las personas que tienen, que trabajan con un BW2 o los que son autoempleados, los que son self-employed. Ok, si es que tú eres una persona que trabajas con un BW2, los requisitos son los siguientes. Ok, el primer requisito es que te van a pedir tus últimas dos declaraciones de impuestos, los últimos dos años que has declarado, una copia de tu seguro social, una copia de tu ID, tu licencia. Además te van a pedir los últimos dos meses completos de tus estados bancarios, de todos los bancos en los que tú tengas dinero ahorrado o donde te depositan tu dinero, donde te pagan. Tienes que enviar los últimos dos estados bancarios, los últimos dos meses. Y tus cuatro últimos paystops. Algunos bancos te van a pedir algunas otras cosas o en el proceso te van a ir pidiendo otros documentos, dependiendo de cada banco, pero en general esa es una idea de los documentos que tú deberías demostrar si es que trabajas con un BW2. En el otro caso, si eres un autoempleado, eres self-employed, los documentos que te van a pedir son los siguientes. Ok, también las últimas dos declaraciones de impuestos, los últimos dos años, te van a pedir evidencia de que has pagado tus taxes también en los últimos dos años. Igualmente una copia de tu seguro social, una copia de tu ID. También los últimos estados bancarios, en todas las cuentas en las que tengas dinero. Tienes la licencia o el permiso para operar el negocio en el que trabajas. Ahora, yo he mencionado de la gente que tiene seguro social. Seguro habrán algunas personas que ven este video y me dicen, pero bueno, yo no tengo seguro social. Yo trabajo con IT Number. Ok, para ellos también hay otros tipos de préstamos. Obviamente tengo otros videos en los que hablo sobre personas que tienen IT Number y cuál es el proceso. Si tienen alguna otra duda, me pueden escribir en los comentarios. O si tienen sugerencias de otros videos que yo les pueda hacer para ayudarlos, también escriban en los comentarios. Y no olviden que pueden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Yo siempre voy a estar haciendo más videos para orientarlos de acuerdo a las dudas que ustedes puedan tener. Pero como les digo, en general, estos son los pasos que uno necesita. Otra cosa muy importante que quería resaltarles es que si ustedes tienen el dinero ahorrado para el down payment, para el poner la inicial o el enganche, como lo llamen, lo ideal es que lo tengan en el banco. No lo tengan guardado bajo el colchón o en una caja fuerte en casa, como muchos a veces hacemos. Me incluyo porque también lo he hecho. Si quieres comprar una casa, tienes que tenerlo por lo menos unos 60 días ahorrado en el banco. El banco necesita ver que el dinero está ahí. Esa es mi recomendación. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que a alguien le haya servido de algo. Como les dije, si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia de algún video, déjenmelo en los comentarios. Yo voy a seguir aquí haciendo este tipo de videos para poder orientarlos y ayudarlos. Se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico o el teléfono que voy a dejar en la descripción. Si es que en algún momento yo no puedo contestar, también me pueden mandar un mensaje de texto y decirme, mi nombre es Bania, mi nombre es Tal, por favor devuélveme la llamada, estoy interesado en comprar una casa o vender una casa. Ya saben, estoy aquí en el área de Connecticut. Si conocen a alguien interesado en comprar o vender, también se pueden comunicar conmigo. Y bueno, no olviden compartir con alguien, alguna persona que le pueda servir este video. Compártanlo, dejen su like y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye.